Cuidad de México Desde la campaña presidencial, López Obrador aseveró que en su gobierno se reuniría todos los días desde las 6 de la mañana para conocer el estado de inseguridad del país, lo cual ha hecho en los dos últimos días. Sin embargo esta mañana el presidente aceptó que no existen los mecanismos, ni se tenía la costumbre, en el gobierno federal de conocer las cifras diarias de delitos, por ello, López Obrador destacó que se encuentran en el proceso de poder obtener esta información al día. ¿Qué es el sistema de información que se está estableciendo? ¿Qué es el sistema de información que se está estableciendo? ¿Qué es el sistema de información que se está estableciendo? ¿Qué es el sistema de información que se está estableciendo? También informó que este martes envió la primera iniciativa al Senado para la reforma del artículo 108 de la Constitución y suspender el fuero del presidente de la República que, desde la Constitución de 1857, sólo podía ser juzgado por delitos de traición a la patria. En esa Constitución también por delitos electorales, explicó, la iniciativa que estoy enviando al Senado es para terminar con ese fuero, se termina la impunidad establecida en la Constitución, «El presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito, desde luego, va a poder ser juzgado por el delito de corrupción, aún estando en funciones», dijo. La primera iniciativa que AMLO mandó al Senado fue una reforma para eliminar el fuero al presidente de la República. Foto, cortesía en su segunda conferencia, el presidente aprovechó para decir que el terreno financiero ha estado estable en sus primeros días de gobierno. No hubo desequilibrios en el terreno, el mundo de lo financiero. No tuvimos problema de depreciación de nuestra moneda, del peso. Y, al contrario, creció la bolsa, hay confianza. El presidente también agradeció al presidente Donald Trump, por su felicitación, hay un buen ambiente en el país y hay confianza. Y vamos a seguir trabajando para sacar a nuestro querido México del atraso y que haya crecimiento económico, que haya empleos y que haya bienestar, paz y tranquilidad, agregó. Punto. En esta nota, conferencia matutina AMLO.